Ahora vamos a pasar a una mesa redonda. Para los que nos estáis siguiendo por streaming, no penséis que no estamos siguiendo lo que nos preguntáis y lo que nos decís. Lo que pasa es que vamos a esperar a la mesa redonda que vais a tener a los dos ponentes y a dos invitados más para hacer todas las preguntas y ahí sí que vamos a intentar que tengáis la oportunidad de preguntar. Para la mesa redonda me gustaría volver a invitar a Robert Praten y a Locke. Vamos a incorporar a dos invitados más. Uno de ellos es Monte Carlo, que viene de Barcelona. A Robert ya lo conocéis, a Locke también lo conocéis. Monte Carlo viene de Barcelona, es uno de los socios de la empresa Química Visual, es guionista, es director, se dedican a trabajar todo lo que es creación de storytelling y transmedia para empresas y para proyectos de diferentes tipos. Y tenemos a Ignacio Gómez, que viene de Televisión Española y que es el director de contenidos de entretenimiento de rtv.es, que también va a dar un poco el punto de vista, en este caso, de lo que es una cadena de televisión en cuanto a aposta por contenidos nuevos. Lo que vamos a empezar, para que haya un poquito de orden, porque vamos a dejar que se autocoordinen ellos, va a empezar Monte Carlo un poco haciendo una pequeña presentación. Luego va a pasar Nacho, perdonad, primero Monte Carlo, luego Nacho y de ahí vamos a pasar a un pequeño debate entre ellos y con vosotros. Así que, cuando queráis preguntar a los que estéis en la sala o a los que estáis a través del streaming, por favor, a los de aquí levantéis la mano y a los del streaming podéis lanzar vuestras preguntas ya. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, empezamos. Vengo a presentarme lo primero, para quienes no me conozcan, así una visión rápida a mi carrera. Más o menos, soy igual de Dinosaurio Calog, Nandi, así que os podéis imaginar que llevo a unos kilómetros detrás. Mi vida y milagros los tenéis resumidos en mi perfil y no ahondaré en ellos. Solo, muy, muy rápido, contaros esto, que yo empecé haciendo cómics, que en aquellos tiempos ya era una cosa extraña. De ahí me fui al cine, en una mutación bastante natural para mí y para los que en aquella época estábamos en el medio. De hecho, muchos compañeros cineastas partieron del cómic y del cine, sin haberlo abandonado, me he convertido en una especie de monstruo de las media. Es totalmente asumido, por cierto. Entonces, nada, este es mi perfil y os vengo a hablar de una cosa, yo por entrar un poco en polémica y os voy a contar una cosa que no existe todavía, con lo cual os podéis imaginar, para mí, la nebulosa en la que nos introducimos y, por otro lado, dejar caer la idea de que Transmedia tal vez ni siquiera exista. Que es un contenedor, que es un cubo, una caja o lo que queráis llamar, en el que vamos a poner lo que nos dé la gana y que, bueno, ya lo discutiremos luego, pero yo creo que cuando etiquetamos algo como Transmedia, igual nuestra conciencia se queda más tranquila, pero no sabemos exactamente de qué estamos hablando. Entonces, yo os quiero contar un proyecto Transmedia que estamos en ello. He metido mano al cajón a ver qué cosas habían y cuál era la más extraña o la que más chocante podía parecer, entonces os la he traído ahora. La idea de Europa es un work in progress como casi todo mi vida, que también es un work in progress y, de hecho, es un proyecto que está en proceso porque es un proyecto en proceso. Es decir, que aunque no existe o ya existe, lo podemos discutir también luego, os quería contar eso, cómo uno llega de una visión del artista encerrado en su casa haciendo cómics o del cineasta yendo al rodaje con un plan de producción, con un guión, con unos ensayos en las espaldas, con un calendario que cumplir, cómo de ahí llega a otros sitios como lo que vamos a ver ahora. Bueno, en el año 2004 a George Steiner le pidieron que participara en el Nexus Institute en Holanda dando unas conferencias y él dio una charla que se llamó precisamente La idea de Europa en la que reflexionaba sobre si tenía sentido seguir hablando de Europa y sobre el background que habíamos tenido para construir esta idea de Europa y esta identidad, si es que aún existe. Seis años después, en el 2010, Oscar Intente, que es un actor de teatro, se le ocurre comprar un ejemplar de la transcripción de la conferencia y hacer el experimento de convertirlo en un monólogo teatral. Una de las ideas brillantes de Oscar es esa conferencia que él ha respetado palabra por palabra, una conferencia dedicada a académicos y gente bien pensante. Él la convierte, sin cambiar una palabra, como digo, la convierte en la charla del típico colgado que se te acerca por la mañana en un bar. Entonces, su monólogo, que dura una hora y es apabullante, consiste en Oscar, que se acerca, se sienta, se pide un café, se lea un cigarrillo y empieza a decir las mismas palabras de Steiner. Y probablemente la gente lo escucha porque está en un teatro. Pero cuando hagamos esto en la calle, porque lo haremos, ya veremos qué pasa. ¿Qué es lo que yo, en el 2012, dos años después, me lío a hacer? Mi proyecto sigue siendo la idea de Europa, mi proyecto es un proyecto mutante, como yo, y quiero contaros un poco cómo ha crecido o cómo está desarrollándose. Hasta ahora lo que os he contado suena a crossmedia. Y, bueno, lo mismo, lanzo aquí el debate, por si alguien quiere recogerlo, qué es crossmedia, qué es transmedia. ¿Por qué crossmedia? Bueno, porque hemos estado hablando de una conferencia, una obra de teatro, un documental o una película. Y yo tengo dos reflexiones sobre el tema al respecto que quería compartir con vosotros. Una es que cada medio tiene sus propias características. Y las características, yo, más allá de la vieja dicotomía de la forma y el contenido que, en términos académicos, seguimos empleando y nos va muy bien, sobre todo porque es muy cómoda. Y como, además, todo el mundo la tiene asumida, nadie te la discute. Yo estoy absolutamente convencido de que es falsa. Y, por lo tanto, que la forma y el contenido son lo mismo o están integrados. Y cada elemento, cuando lo trasladamos a otro medio, cuando cobra otra forma, es otra cosa. Esa es una de las ideas de las que parto. Y la siguiente es que cada producto tiene que tener su audiencia. Y por producto lo podemos entender en un sentido amplio, un producto cultural. No tiene por qué ser la misma audiencia la que va al teatro, que la que va al cine, que la que va a la conferencia, que la que va a cualquier otro sitio. Y se pueden solapar diferentes públicos y algunos pueden ser compartidos y otros no serlo. Entonces, se trata de entender que las audiencias no son una cosa estable, monolítica y fácilmente localizada. Bueno, yo planteo mi proyecto como transmedia, que también podemos luego discutir si lo que os estoy presentando es transmedia o es otra cosa. Pero, en fin, en aras de fomentar el debate, pues, los que me conocen saben que me puedo llevar la contraria a mí mismo durante todo el día, pues podemos debatir. Bueno, yo he partido a hacer... Mi idea fue hacer un documental. Cuando vi la obra me quedé profundamente impactado. Me emocionó muchísimo. La tuve que ver tres veces para realmente entender una parte de lo que transmitía, porque es de una profundidad tremenda. El texto de Steiner, aunque es un texto y, por lo tanto, como texto es lineal, es un continuo saltar de una idea a otra y con un arte y una peripecia de cómo utiliza las palabras y los conceptos y cómo hace asociaciones con ellos y cómo despierta imágenes y hace que tú mismo crees nuevas imágenes sobre lo que está contando, que pensé que eso, que no podía ser que solo 50 o 100 personas fueran a una sala de teatro y vieran esto y durase tres días y luego desapareciera. La primera idea, que puede sonar muy naif, fue hagamos un documental. La segunda fue decir, está bien, es una idea demasiado naif, no vamos a hacer un documental, vamos a grabar la obra directamente. Pensé que no, yo quería hacer el mismo ejercicio que Oscar había hecho. Yo no quería documentar su trabajo, eso lo dejaré para quien haga el making of, yo lo que quería era hacer exactamente el mismo ejercicio que él había hecho. Él había traducido un texto a teatro y, si veis algún día la representación, os daréis cuenta que es puro teatro. Y yo quería hacer lo mismo, yo quería trasladar eso al cine y hacer puro cine. Y en un alarde de comercialidad de los que me caracterizan, como referencia, recordé la obra La galla ciencia de Godard, que no sé si la habéis visto, pero es toda una película con dos actores sobre un fondo negro. Bueno, ese fue un principio, las ideas evolucionan y mutan. Yo partí sobre todo de lo que a mí me sigue atrayendo del cine, que es el ensamblaje de la imagen y el sonido. Para mí el cine tiene una magia especial y la tendrá siempre. Es como generamos cosas nuevas cogiendo esto, una imagen, juntándola con un sonido, y de ahí surge algo nuevo. Ya contaba Godard, por referirme de nuevo a él, contaba que él había visto los documentales, entonces no documentales, los noticieros de la Segunda Guerra Mundial, los había visto en Suiza y le llegaban a veces las mismas imágenes desde el lado alemán que desde el lado aliado. Entonces, lo único que habían hecho era cambiar la banda sonora. Entonces, si unos iban ganando, ponían música triunfal, si los otros iban los malos, ponían música terrible, pero el metraje era el mismo. Ya, si a eso le sumamos que ya no me quedo con una imagen, sino que cojo y le añado otra y empiezo a ensamblar, la cosa se complica. Y a mí esa magia del cine y ese lenguaje y ese poder pasar de un primer plano a un plano general en un fotograma, me parece que sigue siendo lo suficientemente potente y lo suficientemente extraño e inquietante y misterioso como para explorarlo. Es decir, yo quiero volverme a preguntar cada día qué es el cine, yo quiero mirar las cosas cada día con una mirada nueva, ¿no? Lo que conecta con la parte de la experiencia. Yo quiero experimentar el cine, no quiero ser un espectador ni un realizador de cine. Yo quiero experimentarlo. Mi paso siguiente fue pensar en hacer un webdoc. ¿Qué me aportaba hacer un webdoc respecto a hacer un documental? Me aportaba la interacción. Entonces, este elemento de que el que lo visionara pudiera interactuar con él, pudiera hacer algo, no entremos en qué, pero que el espectador dejara de ser tal para pasar a ser alguien que participaba y que co-creaba de una manera limitada, el producto. La mutación siguió, porque cuando empieza ya no sabe uno dónde va a parar, y entonces llegué a la idea de generar un elemento multiplataforma que incorporaba el elemento de la co-creación. Contado así muy brevemente, os explico la idea. Mi idea es transportar eso, al cine, la obra de teatro, tal cual, con Oscar interpretándola. La diferencia es que no me quiero encerrar en una sala de teatro, porque como cineasta tengo el mundo como sala de rodaje, como plató. Entonces, me quiero ir a rodar a cualquier sitio, a cualquier café, a cualquier lugar, y pasar de un primer plano en Lisboa a un plano medio en París. ¿Por qué? Porque creo que eso no es ilustrar la obra, sino es dar una reflexión cinematográfica sobre el propio texto. Eso, hasta ahí, había llegado con mi documental. ¿A dónde quiero llegar con mi multiplataforma? Quiero llegar a que, luego, el público, que no será público, que serán co-creadores, quiero que suban a la red sus propios planos de esa película. Quiero que, gracias a una programación, tú puedas visionar la obra solo en romano, en francés, dicho por mujeres de 20 a 30 años, dicho por niños, o solo los fotogramas que sean en blanco y negro. De tal manera que la experiencia de visionado, ya solo la experiencia de visionado, será diferente para cada persona, pero es que, además, será co-creación. Es decir, yo puedo ser un espectador, aunque tenga mi co-creación, porque elijo mi modo de experimentar el documental, pero puedo contribuir a él. Y, obviamente, esto para mí no es el final de la aventura, ni de la mutación, sino que sigue. Lo que a partir de ahí puede pasar es que todo el mundo que quiera podrá comentar, podrá comentar sus propias imágenes, podrá comentar las imágenes de otro, podrá, estamos en la red, podrá poner links a sus blogs, porque si no le cabe el comentario y quiere explicar 20 entregas, qué piensa sobre eso, irlo incorporando, y de sus blogs podrá linkar a otros blogs y volver al multiplataforma que presentamos o a otros sitios. Para mí es un monstruo en crecimiento. Creo que, además, es necesario. Me parece que tenemos la tecnología para hacerlo y me parece que es necesario que pensemos que somos. Yo creo que es una reflexión de identidad. O sea, pensar que es Europa es pensar que soy yo. Y para mí es necesario. Yo estaba preparando un largo de ficción cuando todo esto se me cruzó por el camino y me atrapó. Y, bueno, hasta este momento, hasta aquí hemos llegado. Este es el planteamiento del proyecto. Ahora os cuento brevemente esto, las dos grandes preguntas que cuando uno va a una convención de transmedia se hace. ¿Cómo funciona? ¿Y de dónde saco el dinero? Vale, pues este es mi plan. Básicamente gira en torno a dos elementos. El dinero, los euros y la comunidad. Los tres puntos es lo que os estoy contando ahora. La idea. La idea de Europa. La idea de la idea de Europa. Una vez mueva esto, como estoy haciendo ahora, una vez lo comparta con gente, esperamos que la comunidad crezca. El crecimiento de la comunidad, teóricamente, debería generar algún tipo de movimiento económico. Con eso, ¿qué conseguiremos? Pasar a la siguiente fase, que es hacer el documental original del que os hablaba. Porque podemos seguir construyendo piezas sobre piezas. Entonces, yo no descarto hacer un documental convencional para pasarlo por la televisión para todas aquellas miles y miles de personas que no están en la red. Eso también generará más comunidad, generará más dinero, con el que podremos hacer el documental trasladado a la red, que será básicamente el mismo metraje, pero fragmentado e implementado con cierta programación. a su vez, generará comunidad, generará dinero y con eso podemos hacer lo que yo he llamado aquí de un modo divertido el transdoc, que sería esta pieza. Vale, este es el plan A, pero yo creo que siempre en la vida hay que tener como mínimo dos planes. Entonces, el plan B es muy, muy sencillo. El plan B consiste en si no consigo levantar mi documental y no me consigo ir a Lisboa, lo rodaré en mi casa, en una versión A del documental. Cuando tenga esa versión A del documental la exhibiré y a partir de ahí volverá al círculo, volverá a generar comunidad, volverá a generar dinero y repetir ese círculo tantas veces me haga falta hasta llegar a la otra pieza. Y, bueno, nada más. Solo os quería compartir con vosotros esta reflexión y este trabajo y espero que lo cocreéis conmigo. Estamos en laideaeuropa.com que ahora mismo simplemente es una homepage de saludo que vamos a empezar a implementar dentro de poco. Y nada, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, una disculpa porque no sabía que tenía estos minutos iniciales, con lo cual no he traído ninguna presentación, algo que seguro que a Locke agradecerá, ¿no? Como ha dicho el que no no le gustan los powerpoints. Pero, bueno, dado que tengo estos estos minutos, lo que sí quería igual era dar un par de pinceladas sobre cuál es nuestra posición, o en este caso como cadena de televisión y como cadena pública, respecto del fenómeno transmedia. Y lándolo igual con alguna de las cosas que ha dicho Robert y algo que también ha comentado Fernando, ¿no? Acerca de las diferencias igual entre Estados Unidos y Europa y Europa o España. Entonces, yo diría que durante los dos últimos años las televisiones, en este caso, sobre todo pienso igual en nosotros y Antena 3 y Tele 5, ¿no? Las grandes televisiones nacionales sí que han desarrollado contenidos que podríamos calificar como transmedia, sobre todo en el terreno de la ficción y que de alguna manera sí que cumplen o que se ajustan bastante a lo que Robert ha ido describiendo en su presentación de esta mañana. En ese sentido, sí diría que somos hoy mucho más conscientes del potencial de los nuevos medios o de los nuevos canales para generar contenidos complementarios, contenidos independientes que enriquecen y que de alguna manera engrandecen la experiencia que ya de por sí aporta lo que serían los contenidos convencionales de televisión. En este caso, como digo, sobre todo estoy hablando de ficción, serían las series de televisión. Ahora bien, también diría que no todo brilla bajo el sol y sí que yo sí diría esto un poco al hilo de lo que decía Fernando, sí que creo que el gen transmedia por decirlo de alguna manera está menos presente en el ADN vamos a decirlo europeo y español de lo que lo está en Estados Unidos. Robert avanzó algunas hipótesis, tú comentaste por ejemplo la necesidad de tener profesionales cualificados para escribir para distintas plataformas, también mencionaste esta mentalidad igual más comercial que hay en Estados Unidos que a lo mejor aquí no tenemos o por lo menos no tan acusada como la que existe en Estados Unidos y a mí sí me gustaría igual apuntar otras dos cosillas que nos podrían servir un poco luego para iniciar un debate entre los cuatro por un lado la necesidad de cambiar la manera que tenemos de trabajar nosotros como televisiones estamos optimizados a día de hoy para crear un contenido estrictamente televisivo nuestras estructuras de alguna manera están dimensionadas para generar un producto exclusivamente televisivo que no contempla o que no contempla que no contempla vamos a decir al 100% esta estrategia transmedia me ha gustado mucho lo que comentó Robert cuando describía uno de sus proyectos al decir esto de pienso en la estrategia transmedia incluso antes de tener el funding para el proyecto y me gustó mucho otra cosa que también mencionaste como habría que empezar a pensar en toda esa evolución transmedia cuando más o menos tengas entre el 30 y el 70% creo que llegaste a decir de ese contenido principal ya desarrollado esto traducido a la televisión sería cuando tuviéramos entre el 30 y el 70% vamos a decirlo en nuestra serie de televisión más o menos perfilada entonces podríamos o entonces sería un buen momento para empezar a desarrollar esa extensión transmedia entonces yo creo que mi opinión es que a día de hoy seguramente nosotros vamos a decir este componente transmedia entra en una fase excesivamente tardía de este proceso de producción seguramente no llegamos a ese 30 o 70% sino que entra más adelante y en ese sentido pues nos es complicado generar vamos a decir contenidos transmedia bien integrados tú hablabas me acuerdo de esas tres esferas que decías de gaming social networking y narrativa entonces mi opinión es que hacemos trabajamos desarrollamos contenidos transmedia en esas tres esferas pero seguramente no están del todo bien integradas precisamente porque tenemos de alguna manera que cambiar esa mentalidad y que ese gen transmedia o esa perspectiva transmedia la empecemos a aplicar desde el principio mismo de los proyectos y otro factor importante bueno siempre hablamos también de la financiación etcétera evidentemente no es imprescindible tener grandes presupuestos para hacer cosas transmedia que bueno proyectos transmedia que estén bien pero vamos es cierto también que no todos los proyectos se pueden hacer con 500 dólares en este sentido a mí me gusta mucho pues lo que hacen otras televisiones tipo arte en Francia que tienen presupuestos específicos para proyectos transmedia o sea que son como partidas presupuestarias que no compiten con la producción convencional de televisión que si no es la que seguramente al final acaba comiéndose prácticamente todo el pastel entonces seguramente una vía también de fomento y de promoción y de que se generalizaran más estas iniciativas transmedias desde nuestra perspectiva sería que tuviéramos esta especie de partidas presupuestarias exclusivas para financiar proyectos transmedia que como digo creo que lo hace arte y no sé si en Canadá también y me imagino que alguna otra televisión y esto era un poco igual la reflexión inicial Can you hear me? You mentioned that as TV channels you have to re-think the way you're working Am I correct? Yeah, yeah you're correct and that is something which I already mentioned to publishers in Paris My question is that if we look into other industries like car makers or fridge makers we know that in Europe we are lagging behind in terms of research and development and countries like Japan are spending a hell lot of money and my question to publishers in Paris was do you spend the 3% which were recommended by the European Commission in R&D they don't know what's the meaning of R&D okay research and development now I continue my story I go to a commissioning editor on the Belgian television Belgian small country so without government for 500 days so that's their excuse they said we can't invest in R&D because we don't have government and we are under government rules so I'm coming back with these questions here is we know that innovation could come only from places where we build the context for innovation we are all screaming for interesting stories and we see that there are no places where you could spend 1 million 2 million 3 million euros for interactive projects I'm caricaturing and maybe you'll contradict me but we are talking of 500 dollars so come on we are getting insane here we know that for making a feature film we need a low-budget feature film we need 3 to 4 million euros can anyone in this room tell me for the last 20 years who put 3 million euros for an interactive storytelling project yes you okay we have one example we are 7 billion people on this earth so I'm provoking here because I think that we need really need to wake up there is one guy who did that in the mid 90s it was Peter Gabriel when he did his set of three CD rooms with all the singers and the musicians and and there came out something interesting we need to put money on the table to foster innovation and to have storytelling which becomes interesting why the hell do we have for the last three years transmedia blah 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 with only 10 examples come on that's not serious so my question to commissioning editors is why don't we have all the televisions in Europe build a fund for having interesting stories the only who did that is Arte with Gaza Serot and I was in workshops six weeks ago again Gaza Serot come on we are getting tired of Gaza Serot three years who didn't see Gaza Serot here okay then if you don't go and check Gaza Serot so if we are in this Telefonica building and we are looking for innovation let's wake up and I'm here to provoke and see okay what can we do on an European level okay yeah but I think that we we have to keep on telling good stories I I don't I don't care if I have the the fundings or anything I I I know that that there is some level allow me to jump on the good stories I was reading yesterday a text by Raymond Depardon Depardon is a photographer but also a filmmaker Depardon took 12 to 15 years moving from photography making to documentary filmmaking because he said it was so difficult to position the camera and this connects so it is in contradiction with what you said we can shoot anything anytime Depardon said the contrary and I tend to agree with him how to find a right point of view so that there is enough narrative density is something we need to research research and research and that's how I'm connecting that to the innovation so that was one comment good story yes but and second comment is yeah second comment is I think I saw he had a fantastic saying which was a good photography is when the line between what is in your head what is in your eye and what is in your heart makes one and I think we need to work to get that so I have a different yeah I hope good I think the issue is a lack of constant innovation and I don't think it's a lack of money I don't I don't agree that we need more money and I think it's better having less money because if we look at the film if we look at national film industries I could buy it they have lots of public money and we still don't have a film industry to rival the US and I think we're in danger of doing the same that we sit back and we go I can't do I can't tell a story about a load of money it's rubbish and so what do you mean? Robert they cannot hear you oh sorry does it work? so I was I was arguing that for transmedia storytelling to really take off we need people to put out of their mind the idea that having money or financing is a barrier to the innovation and I was saying that in the in Europe we have these film funds and they regularly put money into films and we still don't have a film industry to rival the US and it if you're an independent filmmaker trying to make films without state funding you find that all the the salaries are artificially inflated above the market price because now you you are expected to pay the same rate for a cameraman as the cameraman working at the BBC or some other kind of state funded thing it's just not possible and so what we really need is is lots of innovation and I think the problem is that people are scared people are actually very worried about the criticism that will come back onto them when they try something new and that is the biggest barrier we need lots lots more experiments smaller things it doesn't have to be here's another example when people approach me with projects for saving the world they want to save the rainforest they want to do this but they won't become vegetarian the best thing you can do to save the planet from environmental disasters become a vegetarian speaking as a vegetarian and that is something that you can do personally without any money and without trying to get everybody in your street and in the world to change and turn the light off for example and I think it's the same issue we have with this transmedia storytelling that we perceive these barriers that now I need to understand computing and I need to get someone to do this I need to do that just look at the resources that you have and start thinking how you can innovate with that and inspire other people to join you I think that's a much I think we'll have a much more vibrant transmedia industry if we want to call it that by it by taking that approach that's my contrary point of view which I would counteract that it's not so contradictory but I can I won't monopolize the floor there because one implicit element was the notion of scale you need a minimum scale to have things happen and we are below that scale not especially in terms of money but you can live by doing but the problem is you meet filmmakers and they still want to be filmmakers they don't they're in schools now learning how to be filmmakers so you mean there is an education problem not necessarily but it's also an expectation of where they don't see an expectation of where their career might go where the opportunities are I just wanted to say something just to make it clear I wasn't arguing for like additional funds for to fund transmedia projects but more like with the existing funds that we have nowadays we could divert some of those funds in order to do the research and development that you were mentioning because I think that's investing and for us it's investing in the present investing in the future and probably the only way will still be relevant in people's homes in the near future does it work to avoid any misunderstanding and not focus on the money side research and development requires attitude and money at least some amount of money now if you have only the attitude and nothing in your stomach you won't have innovation that is my point hello I want just to add a new element on the table that I think we are missing an important link audience I mean we are talking about projects about creators about storytelling wonderful projects no money less money more money how to get the money but you are talking about participatory culture fun phenomenon and we are talking about how to support how to engage your audience here we have four different approaches you know the creative purely creative project I mean the consulting company the broadcaster and the artistic viewpoint impossible to put in a box it's okay difficult to label you know but this is good we need to have all the different viewpoints on the table but you know for each of you very briefly please what's the role of the audience according to your intention I mean for the projects you are currently working on so how are you trying to engage your audience I mean are you considering that at the same time that you are preparing your projects there is a lot of kinds of audience you no it's like this it's a fragmented audience because some people want to be want to keep sleeping they go to cinemas to forget their lives there is another kind of people that go to cinemas to question their lives their lives and to keep on thinking and asking themselves who they are what they are doing maybe they can change something in their lives so I think that there is a lot of kinds of public you cannot address to the global public or super big projects only we are not talking about every transmedia project has to be lost it's it's it has no sense for me if I may I have a rule of thumb which is based on some exhibitions I have designed with some websites and some interactive installations it's the one nine ninety ninety percent of people are lazy and they don't do anything they just are there to consume nine percent it's rule of thumb so don't put on the twitter that it's the reality the the god's reality nine percent are what I call commentators and one percent are active contributors so which kind of food do we do for the one percent the nine percent and the ninety percent and the question of engagement is for me connected to the question of desire what kind of love and empathy you put for the one percent so that they will attract the nine percent and the ninety percent will say wow I yet have to do nothing because it's so good you see so you have to play with this so that's one way of looking but it's my way mentioned I think it's called the one percent rule or something I think I've read it remember so and I think from our perspective and from our own experience because we we notice that people I mean there is a growing percentage of viewers that want to interact with our content in a different way they don't just want to sit in front of the TV and watch the episode like on a Thursday evening and then wait until the following week so we notice that you know what I mean that there's that growing interest and that we have to create and to give them like co-creation tools and find ways of engaging that small percentage of viewers that on the other hand are very important as I was mentioned because they are going to bring other people to our conventional content we came again with the question of immersion we have to create complex experiences so you have a lot of levels of immersion it's not only a question of co-creation or just being a passive public but of finding your right level of the narrative I think that you can co-create in a low level because you only comment on expand the narrative or it's like adding public to your project so for me it's okay and it's good enough and maybe there are other people that want to co-create that be part of the narrative and other people that only want to watch but we have to create complex levels it's not only a multi platform and it's okay and it's trust media and it's alright and we are great people together but we have to find this complex narrativity because I think that it's as a storyteller it's for me it's very appealing to look for it and to find in the right levels I'm working with I'm trying to find I have two comments on the co-creation we could spend three days workshops here what is behind the word co-creation I'm just coming out of that so I'm a little bit jet lagged so I won't develop on that but we need to dig into that that's why I put in one of my image transmedia storytelling and co-creation story sharing because we have to work on that it's a complex concept and the other element I want to bring on the table is the notion of what I call fatigue how would you say that in Spanish fatigue who eats every day the same stuff even a veg changes because as human beings we want it every day the same story now let me contradict myself my daughter when she was three or four or your daughter every day the same story aren't you getting tired no getting and getting so this is for me a fascinating paradox if I have once a story I think I know it I won't digest it a second time how do we deal with this fatigue because we know that and that is interesting with co-creation by the way with Twitter and so forth because it brings fragments of other stuff and it refreshes and experience is an important thing so fatigue is something fascinating we need to put into the picture fatigue is when you think that your experience is the same one day and another and then you lose engagement power so how do we deal with that so for me all this is connected and we need to no exactly and the fatigue is closely related to the pacing because you know like am I getting too much content thrown at me that I can't actually keep up with and then you have a kind of saturation effect yeah who reads all his tweeters so every every second you have 200 tweeters you say shit I'll throw this machine so how do we cope with that that is the question we have to deal over data I mean if you look at a comparison if you compare you know 40 hours of gameplay on like Fallout and then 90 minutes of a film sometimes you watch the first 10 minutes of a film but I can't even watch anymore and I'll sit there 40 hours and play essentially the same sort of game and the reason being is that you're actually creating your own story because it is in some way personalised to me because I'm making choices as I go through it and that's why I think that the ultimate key for the transmedia storytellers is to have these evolving story worlds so that we are creating our own story in collaboration with the author so the author has created this environment that presents us different opportunities to engage with the story to engage with these characters and based on our choices then we're drawn in because we feel this agency and I think that's how we maintain the engagement so I agree with you that there's these different scales of passivity sitting back and really getting forward and contributing but I think yeah if we want to maintain this engagement we need to find a way for people to get into them there was one other thing I was excited tenemos una pregunta desde twitter que nos dice es la experiencia transmedia una forma de disociación evasión social evasión estomac yo diría que es igual de evasivo que ver una hora de televisión lo único que pasa es que a lo mejor es una experiencia que se alarga más en el tiempo es más evasiva o sea no creo no creo que más que ver no sé cuántas horas si vemos las estadísticas de cuántas horas pasa la gente viendo la televisión a la semana pues no creo que se pasen más tiempo consumiendo contenidos transmedia si a ver esta es una pregunta para los creadores principalmente y es siguiendo pensando en el público si que hablábamos bueno comentábamos comentaba Nacho que hay espectadores que ya no quieren ver los contenidos convencionales y está creando ahí un público yo sí que me estoy encontrando con mucha gente que me está diciendo que supone un esfuerzo muy grande ver contenidos que supuestamente son transmedia entonces para combatir ese esfuerzo sí que me gustaría saber por parte de ambos de Robert y tuya qué hacéis para intentar pues eso combatir ese sobreesfuerzo que tendría que hacer la gente añadido en lugar de ver las historias lineales que es lo que sucedió hasta ahora yo es que creo que si hacen un sobreesfuerzo mejor que no lo hagan es mejor que no se cansen o sea es cuando tú tú tienes una experiencia de inmersión tú quieres más es como cuando tú te suscribes a un news tú esperas que te llegue ¿por qué? porque te da información que es valiosa para ti es una experiencia satisfactoria de usuario o sea recibir qué ha salido o va a salir el nuevo libro o la nueva película de quien sea a mí me parece interesante y cuanto antes me lo digan más contento estoy y si me dan contenidos adicionales me dan información adicional más contento estoy todavía ahora si me spamean con información que no me interesa sí entonces no no es una cuestión de comodidad pero yo creo que es una cuestión de bueno antes lo hablamos de sinergia o sea si yo estoy entro en una sinergia con el relato voy a querer estar más tiempo allí consumiéndolo a mí la palabra de consumir no me gusta parece que seamos todos como los yonkis de la narrativa pero sí quiero estar inmerso en esa experiencia y además hay muchas maneras de estarlo tampoco es un esfuerzo tan grande el esfuerzo siempre es hacer algo para mí el esfuerzo es hacer algo que no quieres hacer yo trabajo 25 horas al día en estos asuntos y no me canso y lo disfruto muchísimo me gustaría que los días se los fabricaran más largos entonces pienso bueno no sé si te he respondido pero más o menos pero mi duda incluso más concreta sería ¿cómo facilitas esa experiencia del usuario para que sea confortable ese viaje? bueno no tiene por qué es que vivimos en una sociedad como muy cómoda no por qué tiene que ser confortable a lo mejor tiene que ser horrible y que sufran muchísimo y lo pasen fatal sí yo tengo un amigo que está en Holanda haciendo bueno narrativa transmedia de ficción bastante gore y el objetivo es que sufras y lo pases fatal fatal ¿por qué? porque es lo que un público de ese tipo de productos espera o sea si le da una experiencia placentera lo va a dejar o sea si no lo asusta si no la medentra si no entonces bueno hay que ver lo que otra cosa es la usabilidad o sea otra cosa es la experiencia de usuario que se ajuste a es como si me dices que los títulos de Seven son confusos efectivamente claro son tan confusos como era necesario para que cuando empezara la película estuvieras muerto de miedo y de asco yo creo que cada pero eso forma parte del cómo esa división absurda del qué y el cómo o sea el cómo es esto para mí es esto es decir yo en cada relato voy a tener que preocuparme de saber en qué territorio me estoy moviendo cuando hablamos de story wars yo creo que hablamos también de eso no sólo de que creo estos personajes o creo estas reglas del juego sino incluso eso que a través de qué portales entro cómo son las las interfaces que utilizo qué canales de interacción estoy aplicando porque estamos hablando de un tipo de narrativas pensando que aquí todo el mundo puede hacer de todo y no es así es una narrativa más compleja que en la que el narrador se ubica en una posición ligeramente diferente y cede una parte del del control narrativo digamos me queda claro la perspectiva del narrador la perspectiva de televisión que tiene que tiene bastante interés esto que dices tú y yo entiendo que está totalmente relacionado con lo que sería el diseño de la experiencia entonces esto seguro que vosotros podéis hablar más pero claro si esta experiencia está bien diseñada cuánta interactividad es demasiada interactividad yo no sé algunos de los web docs que luego me gustaría que habláramos de lo que comentó antes Alok a mí me parece que aportan demasiado me acuerdo el caso del prison valley este de las prisiones en Estados Unidos era tan abrumador que al final a mí como usuario sí que me tira para atrás entonces entiendo que estamos también en un terreno experimental que no sabemos un poco qué es lo que funciona o qué es lo que funciona para más gente entonces pues bueno es fácil también equivocarse entrar también a lo mejor en lo que decía Alok de la fatiga también cuánto no sé yo viendo por ejemplo el caso de Prometeus la nueva película de Ridley Scott y ves como es un bombardeo constante te puede generar fatiga no te puede generar fatiga cuando dónde está ese punto de equilibrio pues entonces de hecho en el caso de Prometeus ayer leí a alguien que decía es que no se ve bien en el móvil entonces claro de repente dices pues hago me gasto una pasta en hacer un vídeo increíble y luego resulta que en el móvil no se ve bien entonces es lógico que eches para atrás a bastante gente entonces pues bueno estamos en ello tratando de ver cuál es solucionar esa ecuación que no y perdón la perspectiva de Robert al respecto porque sí que ha comentado en algún momento de su ponencia que el público o una parte del público no quería más y más contenido sobre lo mismo que parecía una obsesión más de los narradores y de los autores añadir mucha información desde el punto de vista de usuario ¿cómo ves tú ese esfuerzo que realizan? She was just catching up I think where we see the conflict that's with people experimenting because the storyteller has this idea and they think it's probably quite cool if we got people to do this and then do this and then do this so that's why there's the conflict so how do we approach removing that is really try to make it not a requirement to cross between platforms at any particular time to try to make them stand alone so that then people can choose when it's convenient for them to cross over so if there's a web series for example and then there might be some other interactive component don't set that up so that at the end of the web series I'm now expected to go somewhere else to do something and then be allowed to come back but to be notified that there might be this other experience I can enjoy but if I want I can just carry on because right now I'm in a kind of sit back mode I just want to watch the web series and once that's finished then maybe I'll go back or maybe I won't but what you can do with technology is to remember that there was that opportunity presented to me and I chose not to do it at that time and then at some other time when I'm on the bus or in the bath I get a text message or I get a notification hey if you remember there was that other thing it still might not be convenient but it's really not to try not to force people to do anything I think this is the problem often when people are putting their projects together that they see the fun of getting people to do lots of things and it would be fun if they were all ready to do that I think it's better to think about the experience and the likelihood or when you get people to do something there should be a reward so if I'm expected to go from the computer and go into a store well what's in it for me like if I'm going to and so like in my book I show this kind of wall that you keep building for yourself based on the different friction of moving between the platforms either like the usability or distance from where I am now and this type of thing and if I'm going to do that there needs to be a payoff and that means you need to make the reward make it worthwhile for crossing the platforms that could be narrative or you know could be lots of different things yes in the design can I give you an example of less is more yes sir and it's a problem at Arte so your colleagues at Arte they founded a project which is called 127 rue de la Garenne so near Paris you have a slum bidon villa for 20 years people were in that slum a lady recorded nearly every day small interviews and last year you had three people one who draw based on photographs a long freeze in French eight meters long and connected to that they anchored the archive of the interviews so you have 40 minutes of stories and Arte was not able to put that in the web doc because it was not a web doc but it got an award as a web doc because it is archived doc material and the visuals were drawings and it's a fantastic piece you google 127 rue de la Garenne and you'll see that it's a long piece where you want to know more because you have bits and pieces of interviews and people go and go there very low budget very innovative another way of writing and shaping stories yeah that's actually reminds me of the way you should approach the content strategy and that is when people first like encounter the story or encounter the world there should be something very easy for them to pick up and recognise as being familiar to them and something they might enjoy and don't kind of assault them with lots of rules and difficult stuff to take on board that comes later to kind of ease them into it to enter yo tengo una consulta aquí atrás back here I have a quick question una pregunta rápida me da la sensación que hablamos de contenidos transmedias y lo que me gustaría preguntaros para empezar es si tenemos aspiraciones a que un contenido transmedia sea un contenido masivo mainstream parece que la oportunidad está ahí mismo porque lo que empieza a ser mainstream es el uso masivo de estas formas alternativas de comunicación, que están ahora disponibles para crear formas alternativas de narración. Dicho esto, me parece que a veces estamos envueltos en una burbuja haciendo cosas que o no interesan a la gente o interesan a muy poca gente. ¿Qué pasa? Es una contradicción. ¿Hay contenidos transmedia que interesen a mucha gente? ¿Podemos hacer eso? Porque parece que esa es la oportunidad. ¿Queremos televisiones que estén involucradas en nuestros contenidos transmedias? Pues hagamos cosas que estén a la altura de esa audiencia. No sé si me explico. Entonces la pregunta es, ¿transmedia es masivo? ¿Queremos ser mainstream en algún momento? ¿Cómo lo puede ser el cine? ¿Mainstream o independiente? Yo te contestaré con un ejemplo. William Burroughs un día dijo, me senté a escribir un seller y escribí el almuerzo desnudo. Yo creo que cada uno hará lo que lleva dentro. Yo como narrador creo que cada uno tenemos nuestras historias que contar y nuestra manera y nuestra sensibilidad a acercarnos a los temas. Que todo tiene un público, que puede ser un público masivo o un público más reducido. Que tenemos los medios para alcanzar un público reducido y solo con eso funcionar. Pondré un ejemplo. El cómic underground americano vende poco, pero Estados Unidos es un país muy grande. Por lo tanto, ganan lo suficiente los creadores como para seguir haciendo underground. Estamos en una aldea global, por lo tanto hay públicos pequeños que probablemente podemos alcanzarlos. Ahora, yo creo que tiene que salirte naturalmente. El J.J. Abrams es así. Bueno, pero cuando hablas de un cómic en Estados Unidos que vende poco, pero hay mucha gente, lo que estás diciendo en cualquier caso es que buscas una masa crítica importante que haga posible el proyecto. Yo lo que quiero decir es que como todo en la vida necesitas tener una masa crítica. Tienes que llegar a un número X de gente o de lo contrario, por supuesto, oye, si yo sé que voy a hacer una novela que solo interesa a nadie, no necesito editarla. Es que hago las fotocopias en la vuelta de la esquina. Dimensiono el proyecto al interés que realmente va a despertar. Entonces, yo lo que creo es que a veces donde no estamos calculando de forma objetiva, y es lo que me ha gustado de Rob, que es que creo que él nos ha estado hablando de cómo estudiar las cosas para asegurarnos que tienen por lo menos ese éxito, o sea, que alcanza la masa crítica de interés que justifica que exista el proyecto. Es que si no, estamos en burbujas creando cositas muy pequeñas que interesan a muy poca gente y que por desgracia valen bastante dinero. Entonces, esta cosa como que parece que no permite, es suicida el intento. Entonces, yo llevo años oyendo hablar de contenidos transmedia. Me interesan muchísimo. Creo que la oportunidad está ahí. Pero que hay que poner el rigor, a la hora de generar esos contenidos, de decir, bueno, voy a generar un contenido que interese a una masa crítica suficiente que lo justifique. Yo creo que parto de la problema, cuando uno innovó, es actualmente explicar el concepto. Y creo que, right ahora, creo que es la barrera. Si te dices a alguien, si le dices a ver el film, si le dices a ver el film, lo saben exactamente lo que está en store, incluso si no saben lo que no saben. Esas si, no, no, si no, si no, si le dices a ver el transmedia, si le dices a ver el transmedia, lo que significa que lo que significa. Y no, si 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 no. Si, por ejemplo, a lot de veces, a lot de veces, we see these things referred to as a scavenger hunt. Oh, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad a un scavenger hunt? Porque people are familiar with it. Okay, so that means I'm probably going to need a bottle of water. I'm going to be with friends. I'm going to run all around the town. And I think before there was a social game, before Farmville came along, if you said to someone, I'm going to build a social game, what's that? But now people have in their mind some kind of reference. And so I think it will get bigger. I mean, one of the things we're looking at doing is taking that social game and putting that on the world so that, you know, any location can become a social game. But it's, I hate to use this word kind of like audience literacy, but it's for people to actually start experiencing little pieces of this so that they become more familiar with it, and then I think it will get bigger. And if, I mean, look, you mentioned like car design and stuff like that. If, what happens there with the car manufacturers, they will come out with a prototype, which they go to the press and everyone goes, oh, that's lovely, but those features in that car are not coming out today off the production line because people aren't quite ready for that or there could be some other process issues why they're not doing it. And maybe the components are too expensive. And I think that's where we might find ourselves now that we have these arts-funded projects that are very innovative, but maybe not everyone's quite ready for that yet. And then we find these branded things which look very much mainstream, but they're actually drawing inspiration from this innovative stuff that's been going on elsewhere. So I think that's where we are right now. Maybe a commenter. I would be careful between massive and critical mass because we could have lots of small projects having their own critical mass and which allow something massive. That is what internet allowed. When you look at the curve of what happened at the bottom end of the queue, you could have very niche underground crazy stuff, but having their own critical mass, but they became a genre. And this genre is massive, but the volumes have got their own critical mass. So maybe I wouldn't be polarised between the two, but add the third one. I think it's coming. I mean, if you look at the established, there's lots of things happening. It's all about dinosaurs and like in the past. So I used, as we were here at Telephonic Arts, I used to work in the telecoms industry. And back in the 90s, there was this big struggle between the bell heads and the net heads. And, you know, like the bell heads with a circuit switch telephony guys. And they were like, voice is never going to go on the internet. It's a terrible quality and blah, blah, blah. And of course, millions of people use Skype these days. And you can look at celluloid film. No one's ever going to shoot on digital. The quality is terrible compared to celluloid and everyone shoots on digital. And we'll find this time and time again. And so right now we're making these arguments like why TV won't be broadcast over the broadband because it doesn't have the right sort of, you know, too much bandwidth and so on. So wherever there's a technical issue, it's going to be overcome. The biggest issue is actually the cultural things. So if we look at video conferencing, for example, I wonder how much bigger that is now than it was then. I think it's improving as people get more access to Skype. But back then, the issue wasn't that, like back in the 90s, the issue with video conferencing was that people felt they needed to meet face to face. But we were trying to sell video conferencing for one project as a replacement for voice calls. So like, well, you know, two-thirds of communication is non-verbal. Don't see video conferencing as a replacement for travelling to meet someone, but see it as an upgrade to voice telephony and just a, you know, normal speech call. And I think that when we look at these new entertainment experiences, we need to sort of think through what is it that they're an upgrade to? What is it that we're saying to people? Well, it's not completely different, but it's kind of like a film, only much better, because now you can talk to those characters outside of the cinema, for example. So it's pitching what people know, leveraging existing business models, because there's still some people making money from films, and using that to kind of leverage into new areas, I think. I think there's lots of opportunities in TV still, because you do have an audience, and you do have the sort of money. I think the BBC have done sort of really well with lots of their R&D stuff, but there's stuff that the BBC are researching now that probably won't see the light of day for some time, because they know that they're in advance of where the audience is right now. They're not quite ready to take on board some of these new things. It must be the same here, I imagine. I would say that I don't think that for an operative legal, those projects transmedia have to reach a very reduced public. And well, there are cases like Star Wars, those games, this multijugador, that have millions of players, or Game of Thrones, in fact, that there are... It's because in this case I understand that there are more susceptible to have a development transmedia. For example, in the case of the Tron, there's a whole iconography, and there's a whole story that we pay for a lot to do this type of development. Before we talk about that we're going to be able to see that 1% of people who are especially committed with the content, but really, well, the 1% is, like you said, is the rule of thumb. Verdaderamente no... In one case it's 1%, in another case it's 18%, etc. And, certainly, we're going to have a lot of work in terms of the metrics, in terms of what you said, what you said before, for example, is that 1%, how we measure, what is the impact of reaching equal to that 1% in terms of 99% restant. So, I think, I think that we have a lot of research. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me llamo Estefán y me he animado por el comentario del compañero a hablar un poco de esto de show me the money, ¿no? Que creo que estamos hablando mucho de arte, de cine y tal, y de... Hay cierto frikismo en el ambiente que me gusta también. A ver, yo tengo una agencia de comunicación, ¿vale? Y tengo unas criaturas que se llaman clientes, los cuales buscan rentabilidad. Si queremos que el Transmedia Storytelling sea financiado, tenemos que mirar hacia la empresa privada, obviamente, porque los gobiernos y los estados tampoco están para subvencionar estas cosas. Entonces, además de tener una agencia de relaciones públicas y de comunicación hoy en día, en mis tiempos estudié, entre otras cosas, teatro. Y después de salir de clase, a las 10 de la noche, nos juntábamos en el bar, nos tomábamos unas cervezas y entonces hablábamos de cómo salvar el mundo a base de hacer teatros y estas cosas. Luego ya pasó el tiempo y me di cuenta que a la gente en general, al mainstream, le importa dos mierdas el teatro, salvo algunos monólogos y tal, que Montecarlo estuvo bien. Entonces, había un quote de Renoir en el que decía, el verdadero cine maravilloso es que luego la gente sale y dice, oh, no se ha acabado la historia, yo tengo la oportunidad de seguir esta historia. Yo, la mayoría de la gente que conozco que va al cine, funciona bajo la filosofía del don't make me think, es decir, quieren que les cuenten una historia completa, se quiere comer las palomitas y quiere vivir la easy way of life, ¿no? Entonces, el caso es que es el 90% que comentaba Alok, ¿no? De esta gente que pasa de todo pero le gusta disfrutar, ¿no? Pero las empresas que buscan la rentabilidad, ¿qué buscan? Quieren acaparar no ese 1%, no ese 9%, quieren acaparar ese 100%, es decir, en la fórmula se tiene que incluir ese 90%. ¿Cómo hacemos que la gente pase del don't make me think al engagement? Y entonces creo que ese es uno de los retos fundamentales y queremos que los conceptos de los que estamos hablando sigan viviendo en el futuro y se financien. Popcorn, profitability is in popcorn, storytelling is just to attract. Yo te diría que, como estoy tele y desde química visual, hay micro... Hay, perdón, hay empresas y empresas, es decir, no, a mí generalizar siempre me parece mal porque siempre nos dejamos algo fuera del pote, ¿no? Entonces hay marcas y hay marcas. O sea, si tú el ROI lo miras a corto plazo, olvídate de Transmedia, olvídate de ser una marca con historia y olvídate de ser una marca potente. Ahora, eres una marca tipo coge el dinero y corre, ¿sí? Si tú eres una marca que quieres tener presencia, que tienes unos valores, que crees en ellos, que es lo que vendes y que quieres fidelización del público y que no te preocupe tanto el ROI como esa fidelización y ese avance y esa experiencia de marca de tus usuarios, probablemente te acercarás más a este tipo de proyectos. Pero yo creo que hay marcas para todo. También hay eso, o sea, a la hora de seleccionar a la clientela, pues bueno, puedes igual tener dos despachos o dos mesas o dos chaquetas, ¿no? Pero creo que hay marcas que están preparadas para entender y, de hecho, algunas ya lo están haciendo y algunas lo están haciendo muy bien, el cómo transmitir sus valores de marca a través de buenos relatos, Transmedia y no Transmedia. Y de experiencias, te diría, más que de relatos de experiencias, Transmedia. Y hay ejemplos maravillosos. Hay otros que son un timo. Pero yo creo que siempre ha sido así. Siempre ha habido buenas historias, malas historias, buenos contadores de historias y malos, empresarios de verdad y piratillas así al uso, ¿no? Vamos, yo no desesperaría. Yo creo que es posible para justificar el investimiento para un brand en Transmedia y storytelling. Entonces, Brand Sentiment es muy importante. Y también, en cualquier kind de social circle, hay que ser el go-to persona que se puede preguntar su opinión sobre algo. Si ves, 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 si ves. Si ves, se ves, si ves, si ves. Por un particular tipo de brand o a particolar tipo de destination. Y cuando cuando te decimos, ¿cómo podemos llegar a esas 90? Como tú sabes, los m썹es no participes en TripAdvisor. Pero los que duenden, son los advogados. Son los m additional 10 años. Son los mciu van a reparo. Si ves, si ves, cuando la end 들어오ła 90% buscando un opinión y les siguen, searching, bingo that's where the people that you empowered are there and that's how you justify that and I think the problem or part of the pitch if you want to call it that to the brand is it depends on what they want to happen like is it awareness so for example you can take a TV ad or a poster campaign and you'll reach like thousands millions of people and you can do that overnight but people are getting much more savvy about how they see those adverts do they believe what they're being told they're much more likely to believe the word of a friend or what they read as a review on these different sites and so I think that having both strategies of course you need to do that when you want people to react quicker but if you want to actually build longer lasting relationships and looking at social media to do that then I think these trans media stories are a way to do that to build this deeper connection which might not if you talk about a fridge how often do people replace their fridge but you still want to influence that person into thinking well next time I replace it so when you look at the metrics I could have seen a commercial or had some kind of experience 12 months, 24 months ago but it's kind of stayed with me and so it's very difficult sometimes because the client may want to just measure the results over that one period and here we're talking about social media and storytelling there's a much greater impact I think I have a message for Robert someone from Belgium is sending me a mail telling that it's getting fatigue so Robert you have to dance because I'm free the audience is getting tired hello buenas tardes aquí yo quería preguntaros un poquito sobre el futuro sobre lo que está a punto de llegar cada vez hay más usuarios independientes que están empezando a crear ficción para internet están creando narrativa para internet pero aún siguen bebiendo mucho de la televisión o de los medios tradicionales tanto para crear la narrativa como el objetivo final suele ser que los contraten las productoras televisivas o que los descubran las productoras de cine yo creo como habéis dicho que cada medio tiene que tener su forma de crear su narrativa y no sé de qué manera se tendría que enseñar o no sé crear unas bases para que en internet se cree de una forma especial para internet bueno creo que también uno de los problemas es que no existe aún un modelo de negocio para internet y los usuarios que están creando los usuarios independientes que crean para el medio digital claro no ven recompensada de ninguna manera su creación y por eso aspiran a ser contratados en un futuro por otros medios que si les dé dinero entonces no sé cuál debe ser no sé el secreto o la clave para que estos usuarios independientes empiecen a animarse y crear específicamente para el nuevo medio digital no pensando en futuros televisiones cine etcétera sino para internet creo que es es un desarrollo de la industria no sé Just in January We were looking to recruit someone To come work with us that was familiar With storytelling but also social media And possibly gaming And how many people are there Out there, there are some university courses The problem is that right now People see that There could be a career in film Or maybe now there could be A career in gaming Or some other area And I think that it's just over time When we see these opportunities coming up That people will start to be more Attracted to them I think it's just a lag really Because we're all like at the leading edge And back here is everyone else Kind of looking and catching up So I think it will come I think Alok launched a small bomb At the beginning of his talk In a very brief sentence Which said that There was a total opposition Between narrative and interactive In a sense there is no contradiction With what I understood From what Robert said Because I thought there was a lot Of gamification And the use of engagement Which is a key word For advertising today So I am interested In some explanation About your sentence Alok And your answers Of all of you I mean The other members of the panel So what is What do you mean By your total opposition Between narrative and interactive And what do the other answer To what you say Yeah I would be interested In the second part But what do I mean Is that It's a question of construction And Building up Like we have Script writers here We know That a story Normally Has a beginning A middle Where there is tension And an ending This is the so-called classical And for the last 20, 25 years 30 years Especially with hypertextuality Each time We brought in something It broke This narrative pattern So when I am talking About narrative In opposition to interactive I am looking at patterns And I know that Different patterns Require different modes Of getting The matter And An author Is always Puzzled Because he spends time Building the pattern And has difficulties In putting the Interaction points This is based On the craft Of script writing Now I may be wrong Today Because we are In a more and more Fragmented Mode We are Speaking here Looking at all These tweet feedbacks And Reading mails Telling that There is fatigue So this Romantic vision Of narrative Is maybe Déjà vu But if we want To do What was called Immersive space And again I can have Argumentation Between immersive And projection We know That We need To catch The attention And the Attention pattern And this is In contradiction With the Interaction pattern I don't know What I think That They are In There is a Conflict Between the Interactivity And the Storytelling If you look At Many Interactive Movies They don't Actually deliver On They fall Between two Chairs Because People who Like movies Would prefer Just to sit Back and be Told the Story And people Who like To interact They don't Get enough Back They just Click And so Then they Have to Sit back Again They click And they Sit back And it's Kind of Neither One Nor the Other And so That's Why Our Approach Has been To either Think about The linear Part of The storytelling Or We don't Really call It interactivity But it's The participation And we Find that This open Story world Where you Have a Connection To the Character And the Characters Reveal the Story to You As it Would be In everyday Life And I Think that Is the Thing With Gaming That people Are creating The story For themselves As they Go through It They're Remembering These Challenges Things that They did Things that Worked Things that Didn't Work And then They'll go Off and tell Their friends About their Experience of That particular Interactive Entertainment So I don't So hopefully I kind of Like I see what You mean So there Is I agree With Alok There is A conflict Between the Two But the Way forward Is to have These open Story worlds Where the Characters Through Interrogation I mean Through Communication With the Characters Reveals The story To you And then I think You can Get this Balance Between What the Storyteller Wants to Convey And also Trying to Make some Kind of Meaningful Interaction You know Leaving A lot of The storytelling To the Audience So you're Trying to Someone Tells you Something And you're Wondering Do I Trust that Person And you're Kind of Investing Some kind Of emotion In that Relationship With a Character Maybe To give A metaphor Many of The projects Are in What I Call The Database Syndrome Lots Of Web Dogs Are In Database Syndrome So you See A bunch Of Vignettes And you Have To Click What Is Missing Is The Mayonnaise Why Will I Click On This And What Will Push Me To Move From This To This To That So There Is A Layer In Between The Database Design And The Linear Storytelling Which Is The Narrative Mayonnaise And I Haven't Seen Many Examples Of I Want To Add Something When You Think About A Luch Quote And You Think About Storytelling As A Beginning Middle And End Most Of The Time We Forget One Thing That This Those Kind Of Narratives They Are Waiting Backwards You Think At The End And Then You Go Back To The Beginning Well I Will Try But I Think That When You Say Gamification When You Say Interaction You Are Only Putting A More Complex Map Of The Structure Of The Narrative But It's Not You Can Go Wherever Or Any Place Any Moment With Any Character Because If You Can Do Anything You Will Do Nothing And That Will Not Be A Story Stories Are Stories Because We Make Sense Of Them And You Are Always Making Sense Of In Your Head The Meaning Of Story Understand And This Works For Poética Of Aristotle And It Works For Any Transmedia Project For Me Well Vamos A Vamos A Ir Acabando Y Entonces Quiero Aprovechar Una Cosa Es Como Quiero Conectar El Día De Hoy Que Ha Sido Muy Interesante Con El De Mañana Que No Vamos A Tener La Suerte De Tener Y Me Guter Haceros Una Pregunta Que Quedó En Twitter Desde Por La Mañana Y Que De Cómo Puede Ayudar O Cómo Cree Vosotros Ayudar Para Cambiar La Educación Que Es De Lo Que Vamos A Tratar Mañana Y Con Esto Pues Cerraríamos Thank you But That's That's The Question Yeah Yeah So I Don't Have It's A Cliffhanger Yeah So I Think As We As We Saw In The In The Video Of The School Children In Florida It's Really To Look At The Learning Objectives And Then To See If We Just Put The Books Away What Is The Real Learning Lesson That We Want The Children To Come Away With And How Can We Make That Entertaining And I Think Sometimes People Have This Bit Of An Issue About Why Should Learning Be Fun But Actually It's Allowing The Children To Discover These Learning Lessons As They Go Through Now Of Course There Might Be Some Subjects Where You Probably Need To Sit Down And Be Shown It But You Can Bring The Subject To Life And You Think The Best Teachers They Give Illustrations Of Why A Particular Formula Was Important And So When We Talk To The Teachers In Florida They Have To Teach Ethics So They Could Run Through All These Different Philosophers And Their Opinion On Ethics But Why Not Put The Children In The Position Of Having To Make A Decision About I've Got This Budget Half The Village Is Employed By My Company So If I Pay For The Cleanup The Village Is Happy But Then I'm Going To Have To Close The Company Down And Dismiss Half The Staff So Now They Have A True Ethical Dilemma That They Need To Work Through And It Brings I So I Think It Is Through This Experience Like Experiential Learning That We Bridge That Gap And With These Game Mechanics By Rewarding People Through Their Participation I Think It Does Make It Fun And It Brings It Back To Something That They Are Much More Familiar With Outside I Mean Some Of The Kids In Their Schools They Had Like Facebook Was Banned From School So Their Homework Was To Go Home And Look At Facebook That Is Not Bad Homework I I Would I To That Hace Three Years Lanzamos Unos Premios Conjuntamente Con Red. Es Premios A Innovación Audiovisual Que In That Trataban De Buscar Aquello Que Preguntaban Antes Aquella Chica Que Utilizaran Que El Lenguaje Específico De La Web Que Estuvieran Para Generar Contenidos De Ficción De No Ficción Y Educativos Realmente En Estos Tres Años Seguramente Los Proyectos Más Interesantes O Que Han Explotado De Mejor Manera Las Posibilidades Que Oferece El Entorno Digital Han Si Precisamente Los Proyectos Educativos Yo Si Que Le Veo Un Grandísimo Futuro I React By Giving A Story Which Happened In India Did Any Of You Hear Of The Project A Hole In The Wall Sugata Mitra Is A Researcher Who Was Based In Delhi And He Is Now In The UK I Think So I Don't Need To Tell Anything So What He Did Was A Hole In A Wall In The Research Unit In Delhi And On The Other Side You Had A Slum So Children And He Put A Screen A Mouse We Call That A Mouse A Camera No Other Information You Had A Bunch Of Children Who Came In With Goats Or And Then Put Their Hand On The So Called Mouse And See That When He Was Moving Something Was Moving On The Screen He Called His Friends Correct Me If I Am Wrong I Am Able To Manage The Bird Because They Use The Metaphor Of Bird Then The Bird Is Moving In The Sky So What I Am Trying To Say By This Is That If We Give The Tools Children Are Not Stupid They Are Able To Get Hold Of Some Of The Tools And Make Meaning Out Of That And In The Transmedia Education World One Of The Big Challenges Is To See Which Kind Of Tools Can We Design And So That They Can Get Ownership Of That And Do Stuff Which Are Beyond And Sugata Mitra Works A Lot On What He Called The Constructivist Approach In Education And It's Good To See That He Was Here Because We Have So Many Things To To Learn As Storyteller From These Other Films Yeah I Don't Know If It Connects To Your Stuff Bueno Pues Vamos Acabar Hoy Vamos A Agradecerles Una Mañana Muy Interesante Yo Creo Que Hemos Aprendido O Por Lo Menos Hemos Aprendido Algo De Lo Que Es Transmedia Y De Lo Que Puede Ser Esto Sigue Por La Tarde Pero Solo Sigue Para 50 Afortunados Que Que That Ten La Plaza Para Estar En Un Taller Ha Habido 140 Que Se Han Fora En La Espera Pero